Vida reina de belleza y es ampallado con dos mujeres en una misma noche, Amor y Fuego lanza tremenda bomba. ¿Quién es el ampallado? Gran intriga ha generado el avance de Amor y Fuego para su programa de hoy lunes 29, según se puede ver en imágenes un hombre fue captado con dos mujeres diferentes este fin de semana, olvidando completamente a su reina de belleza. Se trataría de un misterioso galán quien disfruta de las noches de lima agarrándose a dos mujeres y también perreando en discoteca. Con la descripción de depredador reaparece insaciable a darlo todo y muchos han especulado que sería Patricio Parodi, Andrés Vice o el esposo de Maju Mantilla, ¿de quién se tratará? Patricio Parodi y sus hermanas consuelan a Luciana Fuster tras el fallecimiento de su mascota. Tras varios años de una misteriosa enfermedad, la pequeña mascota de Luciana Fuster, Savannah, falleció el día de hoy 27 de abril, dejando a la Miss Gran Internacional destrozada. Ante esto, su pareja Patricio Parodi y su hermana Maju Parodi decidieron consolarla mediante redes sociales. Mi vida, siento muchísima pena, en el poco tiempo que conocí a tu bebita, se ganó un espacio en mi corazón, tan noble e inocente. Todo lo que hacías día a día para darle la tranquilidad que ella merecía, definitivamente hará mucha falta. Vuela alto, pequeña sabana, fue el comentario de Pato Parodi. Además, agregó esta fotografía con la pequeña sabana. Mientras tanto, su hermana Maju comentó lo siguiente, bebita, mucha fuerza. Sin duda alguna, un golpe bastante bajo para Luciana, quien se encuentra lejos de nuestro país. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.